hola soy lee ya que estoy listo para comer voy a traer los takis y marcha ok doki por favor suscríbete y dale un like y provecho voy a quitar un poco de sopa aquí ya ok provecho me gusta mucho marcha mi hermana ya esta estudiando en mexico pero como hace tres días viene a corea en su vacacion y me lo compre este marchan y takis me gustan los dos mucho que bueno verdad a ver y saben que el marchan con valentino es muy rico a ver voy a hacerlo primero unos takis asi muy rico voy a mezclar ok no manches y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!